Los eventos de todo tipo que se desarrollan en una ciudad en este momento generan efectos positivos y negativos. Tanto en el desarrollo territorial de las propias ciudades, abren nuevos espacios, modifican otros. En el aspecto económico generan ingresos, pero a la vez también tienen costes económicos para la ciudad, de carácter medioambiental y ecológico, porque suponen un impacto, una agresión durante un tiempo muy corto, muy intensivo, pero a veces también posibilitan nuevos usos sostenibles y, por el otro lado, también alteran socialmente, para bien y para mal, la ciudad. Para conseguir que los eventos generen más aspectos positivos que negativos, más impactos positivos que negativos, creo que es muy importante hacer una transición de la ciudad de eventos a la ciudad de evento. Esto quiere decir que los eventos que una ciudad organice o que acoja tienen que alinearse mucho mejor con el relato de ciudad que queramos hacer. Si la ciudad que queremos desarrollar es una ciudad con un desarrollo urbano sostenible, todos los eventos tienen que encajar muy bien en esta definición. Para hacer una buena transición hacia una ciudad-evento, lo que necesitamos es un buen manual de indicadores. Indicadores que, a modo de sensores, nos permitan prever el impacto cultural, ecológico-ambiental, social y económico que cualquier evento pueda producir en la ciudad. Y desde esos parámetros, objetivamente, podremos decidir si un evento, aunque sea más perjudicial en un aspecto o en otro, o más favorable en uno en otro, nos conviene dentro de esa estrategia de construir un relato coherente y que sea siempre pensado desde el bienestar y el bien ser de la ciudadanía.